Hola amigas y amigos, bendiciones, bienvenido a mi canal. Si te gusta la jardinería y la naturaleza, este es tu canal, jardinería y naturaleza con cesarina. En esta oportunidad voy a compartir con todos ustedes, cómo mantener florecido todo el año esta hermosa planta llamada anturio. En mi caso, yo soy loca con las flores, o sea, con las plantas que tienen flores. Me gustan todas las plantas, pero las que tienen flores me encantan. Entonces, les voy a mostrar a mis amigas y amigos cómo yo mantengo florecido mis anturio todo el tiempo. El anturio es una planta muy elegante, que le da elegancia y firmeza a nuestro hogar. Miren, donde está un anturio, como que se ve todo más bonito, ¿verdad que sí? Entonces, en este caso, yo voy a hablar cómo yo mantengo esta planta de anturio tan bella. Miren, que le hice un video cortito donde le estaba mostrando que tenían una nueva flor que venía. Este es mi anturio rosa. Miren acá, esa es su nueva flor. Tiene una por aquí que está por abrir. Y esta otra flor también. Ya esta está abriendo, miren, qué preciosura. Entonces, pero nada más no es el rosa que se mantiene hermoso y florecido todo el tiempo. Sino que también tengo este rojo. Miren aquí, qué hermosura. A mí me encanta este rojo porque tiene su flor en forma de corazón. Hubo un pequeño inconveniente con esa flor, pero me encanta. Miren, en forma de corazón. Acá. Y este tiene la flor más larguita, pero son preciosos como quiera. Entonces, yo sé que todos ustedes quieren tener esta hermosa y elegante planta en sus hogares. ¿Verdad que sí? Pues yo le voy a enseñar cómo tenerla así como yo la tengo. Este anturio tiene, estos dos anturios que les estoy mostrando y los demás que están por ahí, tienen muchísimo tiempo conmigo y yo siempre tengo esta planta con flores, muchas, muchas flores. Miren esta rosa. ¿Cuántas plantas tiene? ¿Cuántas flores tienen? Miren, esta que viene tiene más de ocho flores realmente. Está precioso. ¿Cómo yo lo hago? Muy fácil. Es esencial en un anturio el sustrato donde usted lo planta. Es esencial. En mi caso, yo utilizo mucho, miren este, la fibra de coco. Es lo que yo utilizo para mis anturios y le pongo un poquito de palito descompuesto, pero es la fibra de coco y lo mezclo con los restos de café y con los restos de café. Y además de eso, con los restos de las plantas, de las frutas que se utilizan en mi casa, la pongo a secar y la utilizo. Algo esencial también para tener tus plantas bien florecidas es la ubicación. Yo la ubico acá en esta área de la galería y es bastante iluminada donde están, ¿verdad? La iluminación es bastante buena, pero no podemos confundir con la iluminación y el sol directo. No es lo mismo sol directo e iluminación, grávese bien eso. Cuando yo hablo de iluminación, estoy hablando de que de manera indirecta le llega una buena cantidad de luz, de luz solar, pero no el sol directo, porque el sol directo va a quemar nuestra plantita de anturio. Le va a poner sus hojas amarillas y podemos perderla. Entonces, iluminación no es igual a sol directo, sino ponerlo en un lugar donde le llegue la claridad. Si usted la tiene dentro de la casa, recuérdese que el anturio es una planta de interior y puede tenerla en exterior también. Pero no le gusta el sol directo. Si usted lo tiene dentro de la casa, debe tenerla cerca de una ventana para que pueda recibir la claridad de la luz solar. Otro factor importante para el cuidado de nuestro santurio es el riego. Es importante regar nuestra plantita de anturio. Es importante regarla. En este caso, como yo vivo en un área donde las temperaturas son altas, yo la estoy regando tres veces a la semana en esta ocasión. Estamos en pleno verano y yo la estoy regando tres veces a la semana. Pero es importante que nosotros reguemos nuestra planta. Hay momentos que yo lo riego, como lo estoy mostrando. Le echo un poquito de mi agua mágica, que me encanta echársela. Y en otras ocasiones agarro la manguera y le echo agua suficiente. Le mojo las hojas y a ella le encanta eso. Cuando no le estoy regando, cuando el sustrato, pero cuando voy a regar, es importante saber que el anturio le guste el agua, pero no que se enchargue. Porque si no, usted coge el peligro de que se le pudran las raíces. Entonces, ¿cuándo yo voy a regar realmente? Cuando el sustrato esté seco. Entonces, depende del sustrato. Ustedes saben que para sus anturios hay diferente tipo de sustrato. Este que es de fibra de coco, mantiene bastante la humedad. Entonces, yo lo observo con el dedo. Le entro el dedito y veo si no se me moja el dedo. Entonces, realmente necesita que se riegue. Los demás días, le voy a mostrar qué yo hago. Cuando no la riego, la pulverizo. Le echo un poquito en sus hojitas. Miren. Le echo un poquito en sus hojas porque a ella le encanta estar... Le gusta sentirse húmeda. Entonces, ahí tiene sus hojitas pulverizadas. Le encanta. Me agradece cada vez que le echo esa aguita. Así que ya ustedes saben. Le pulverizamos sus hojas. Y eso le mantiene la humedad del ambiente de donde vienen las plantas de anturio. Que vienen siempre donde hay unos árboles bastante grandes. Y como ellos están debajo, mantienen una muy buena humedad. Aquí la humedad, en el área donde yo vivo, oscila entre los 80, 75, 80 más o menos. Y miren qué precioso están mis anturio. Y es siempre que están así. Ok, amigas y amigos. Si te quedaste hasta el final, pues vamos a hacer un resumen de cómo mantener este anturio siempre florecido. Lo primero fue el sustrato, ¿verdad? Dije en qué sustrato nosotros lo poníamos. Después del sustrato, viene lo que es la ubicación. Ubicarlo en un lugar iluminado donde pueda tener la claridad del sol. Después hablamos del riego. Que es importante regar dependiendo del país donde tú vivas. Si tú vives en un país muy frío, no debes regar todo el tiempo. Yo te dije cómo observar, cómo observar cuando regar, cuando tu sustrato esté seco. Ya hablamos de sustrato, ubicación, de riego y de iluminación. Esos son los secretos. Y claro está, los fertilizantes que tú le pones a tu planta. Yo en este caso lo que utilizo son fertilizantes naturales. Son abonos naturales lo que yo utilizo. Más adelante le voy a dejar dicho cuáles son esos abonos que yo utilizo para tenerlas siempre así. Miren que le mostré la nueva de la roja que viene y las dos de esta rosada que están abriendo. Es decir, que casi mensualmente me están dando entre dos y por lo menos una flor. Me da una y dos flores mensualmente. Si usted observa en la mata, tiene flores de todos los colores. Quiere decir que son de diferente tiempo. Así que anímense. Es fácil usted tener su santurio con flores todo el año.